Me acuerdo de uno que entra a un bar y dice, por favor, un café solo. Y dice, sí, por favor, todos los del bar, fuera, fuera todos los del bar. El tío, lo había entendido, lo había entendido como que se lo quería tomar solo el café. Perdona. Bueno, nada, con el dinero mi hermano se casa no sube. O sea, no solo de café solo, sino que se fueran todos del bar, que se lo quería tomar él solo. Perdona. Con el dinero, bueno. No corto, o sea, ahí cortado, está cortado, cortado, con leche, solo. Te va a tocar a mí, ¿no?